No hay todavía una definición exacta, sí hay nombres, vos lo sabrás, creo que ha salido en todos lados, pero la lista definitiva todavía no está armada, eso en cuanto a lo que me preguntás de lo político. Aparte, creo que va a ser una elección reñida y pareja, generalmente la gente utiliza la legislativa para marcar cosas, para castigar, pero bueno, yo creo que de todas maneras va a ser una elección, me parece pareja. Yo creo que Feito es un gran intendente, es un hombre honesto, se va a ir cuando termine su función sin ninguna mancha, ha hecho muchísimo por Trenquelau, que creo que está a la vista, las obras que ha hecho, y una obra que me parece que a lo mejor todavía no tiene mucha trascendencia, pero lo que es ampliación urbana, una obra de 50 años a futuro, es una obra muy importante para Trenquelau, que no es simpático, pero hay gente que le valora otra cosa, la simpatía muchas veces no significa que uno vaya con una buena gestión, a mí me parece que es un gran intendente y ojalá, ojalá la gente se lo reconozca y ojalá pueda tener un tiempo más en Trenquelau, que para terminar de demostrar todo lo que potencialmente es. Feito es un gran administrador, es un gran administrador, creo que ha estado demostrado, si bien no le aprueban nunca a los... pero bueno, creo que ha quedado demostrado, es un gran administrador, Raúl es un gran administrador, pero por sobre todas las cosas es un hombre que no tiene filtro, es un hombre que dice lo que piensa, que para ustedes es muy importante, no esconde absolutamente nada y es por sobre todo la cosa, es muy honesto, muy muy honesto, no solo con él como persona, sino con lo que significa la política. Te vuelvo a repetir, para mí, cuando muchos dicen que no es político, que Feito no es político, que le falta cintura, yo creo que es muy buen político Feito, y si hay algo que le sobra Feito, cintura. Y quedó demostrado en varias cosas que ha realizado que se le han criticado, porque se sacó una foto con fulano, se sacó una foto con mangano, Feito hace esas cosas para el bien de su ciudad, para el bien del distrito, para el bien nuestro, porque yo me incluyo dentro del distrito de Trenquelauken, y a la corta de Larraga se lo van a tener que terminar reconociendo. ¿Y con Beruti cómo se lleva? ¿Le presta atención Feito a Beruti? Y, bueno, vos fijate en todo lo que estamos haciendo, aparte de los vestuarios nuevos de cintura de Larraga, Feito es una persona a la cual es accesible, uno va, le consulta una cosa, siempre tiene las puertas abiertas, nunca nos negó algo que sea lógico, obviamente, ¿no? Y a la vista está todas las obras que se está haciendo, si no fuera por autorización de intendente o bancado por un intendente, no se podría hacer, yo creo que a Beruti le ha dado muchísimo Feito, y le va a seguir dando.